Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión veremos cómo hacer un Negroni. Un trago clásico italiano muy conocido alrededor del mundo y muy sencillo y rápido de hacer. Comencemos. Bien, para empezar con el Negroni, en un vaso corto lo que debemos agregar es hielo. Debemos agregar hielos comunes o en este caso un hielo grande. Coloco el hielo grande en el vaso. Y ahora para continuar agregamos las bebidas. Lleva partes iguales de Vermouth Rosso, Campari y Gin. Empezamos con el. Vermouth Rosso, son 30 mililitros. Una once. Ahora 30 mililitros de Campari. Y por último 30 mililitros de Gin. Para continuar después de haber agregado las bebidas debemos revolver para integrar todos los ingredientes y enfriar la mezcla. Con una cuchara mezcladora pasamos a revolver. Debemos revolver muy bien para enfriar todo. Es un trago muy sencillo, un trago clásico, muy recomendable, tomado alrededor de todo el mundo. Que nació en Italia. Es muy sencillo, muy fácil de hacer y muy rápido. Perfecto. Ahora para terminar debemos decorar el Negroni. El Negroni se decora con naranja. Pueden hacerlo con una rodaja o con una media luna de naranja. Ahí está, procedo a agregar la media luna. Y así es como se presenta el Negroni. Espero que les haya gustado el video. Si fue así pueden dejar su me gusta. También sus comentarios pueden comentar que otro cóctel les gustaría ver. Abajo les dejo la receta, los links a mis redes sociales y a todos los productos que utilizo. Eso fue todo. Nos vemos en el siguiente video.